Hola, hola a todos. Qué bueno verlos aquí. Hola, hola. Mucha gente tiene pensamientos como, ¿necesitas tanto dinero? ¿Es así de fácil hacer esa cantidad? ¿O incluso es esto algo que sería apropiado para mí? Algunos de ustedes pueden estar teniendo esa clase de pensamientos. De alguna forma, vivir una vida normal con ganancias de 5 mil dólares a 7 mil dólares al mes podría ser grandioso. El salario mensual deseado de muchos trabajadores asalariados generalmente oscila entre 5 mil y 7 mil dólares y ellos tienden a ser aquellos que estudiaron bien. Entonces, lo que sucede es que muchos de ellos piensan, sería grandioso tener al menos esa clase de vida. Ellos son así. A pesar de que los tiempos han cambiado significativamente, estamos en un punto donde la vida puede ser difícil si crees que serás feliz con esa clase de vida. En términos de seguir con tu trabajo, vivimos en un mundo donde factores como tus medios o el capital han sido sometidos a cambios extremos. Ahora bien, en otras palabras, durante el tiempo en el que cosechábamos el arroz con hoces, hace cientos de años se podía vivir una vida decente solo trabajando duro y esforzándote día a día. Sin embargo, cuando los tractores y cosechadoras fueron inventadas, esas máquinas pudieron hacer el trabajo de 100 a 500 personas. Así que la brecha entre alguien que poseía una y una persona que no se volvía enorme. En esencia, el periodo donde podías trabajar duro y constante con una hoz para vivir una vida normal y decente, llegó a su fin. Ahora, ¿eso fue malo? Bueno, para algunos la cosechadora podía ser vista como algo dañino, pero desde otra perspectiva era un gran avance. Hubo muchas personas que tomaron a mal la cosechadora e incluso hubo instancias donde la gente sugirió que la cosechadora no debería existir. Ahora, las personas hablaban, discutían y se limitaban a la idea de que la cosechadora debía ser eliminada y deberíamos regresar a la vida normal cuando se trabajaba con una hoz. Hay muchas personas que son así y piensan de esa forma. Algunas personas podrían pensar, no necesito 50 mil dólares al mes. Como mi esposo ya gana 5 mil dólares al mes, sería feliz con solo unos 2 mil dólares extra de Atomi. Eso es todo lo que en verdad necesito. Ganar 50 mil dólares al mes suena ridículo. No solo suena ilógico, sino que también suena imposible. De hecho, un gran número de personas piensan de esta forma. Actualmente vivimos en un tiempo donde el capital ha sido acumulado. Un ejemplo de capital utilizado para hacer dinero incluiría los smartphones que poseen como capital social. Para que sus smartphones funcionen, cables de fibra óptica fueron instalados, satélites fueron lanzados y una infraestructura social ha sido establecida. Hoy en día estamos usando el celular como una terminal para este sistema. El número de negocios que usan estas terminales está creciendo de una manera realmente alarmante y que no imaginamos. Por lo tanto, la enorme brecha entre las personas que usan esta grandiosa herramienta y las personas que no, se ampliará también. Igualmente la diferencia entre los que usaron la nueva cosechadora y aquellos que continuaron usando la hoz se volvió más evidente. Entonces, se volvería imposible para ti escapar de la pobreza si aún utilizas la hoz ahora. Si no se utilizan apropiadamente las herramientas, la gente estará dividida en dos categorías. Serás parte del grupo que usa las herramientas o serás parte del otro extremo si no las utilizas. La gente que tiene las herramientas vivirá excepcionalmente bien, mientras que aquellos que no, inevitablemente, van a tocar fondo. Entonces, el paradigma de un tiempo donde podrías hacerlo un poco mejor que otras personas, tan solo siendo más fuerte y trabajando más duro con la hoz, ya se ha roto. Entonces, ¿qué harás? Necesitas tomar esa decisión. ¿Discutirás que la hoz es mejor? ¿Serás capaz de vivir bien? No, no podrás. ¿Por qué? Bueno, el precio del arroz que es cosechado con una cosechadora será mucho más bajo que la producción que obtienes con una hoz. Como tal, se vuelve más eficiente para nosotros comprar y comer los cultivos de la agricultura mecanizada en vez de hacer el trabajo por nosotros mismos. Básicamente sería más eficiente para nosotros trabajar en otra parte y usar el dinero que ganas para comprar el arroz que te vas a comer en vez de tratar de cultivar con tu propia hoz. Nosotros, nosotros, vivimos en un periodo donde es realmente difícil vivir una vida normal. Así que es importante para ustedes rechazar lo mediocre y lo normal. Yo le digo a los ejecutivos y miembros del personal, rechacen lo mediocre. Les estoy diciendo que no sean normales. Necesitan rechazar ser mediocres porque ya no pueden seguir viviendo una vida normal. Bien, las herramientas que son usadas para trabajar, las cuales te permiten hacer dinero, y el concepto de capital han cambiado. La gente que hace uso de esas herramientas, que incluyen tecnología de la información OTI para abreviar, actualmente está ganando una enorme cantidad de dinero. Muchas personas se están volviendo ricas y exitosas en China, personas como el dueño de Alibaba. Él pudo conseguir este poder explosivo debido no solo a su propia habilidad, sino porque pudo también utilizar esas herramientas tecnológicas. Tendrán que decidir si se van a volver ricos usando estas herramientas o simplemente vivirán una vida normal y a la vez un tanto difícil al no tomar ventajas sobre ellas. ¿Cuál debe ser tu decisión? Claro que necesitas tomar el camino correcto que use las herramientas para poder volverte rico y también exitoso. Sin embargo, aún hay gente que se resiste y argumenta que debemos ser mediocres. Estas personas que disfrutan siendo consideradas especiales, todas viven vidas difíciles. Todo aquel que siga el mismo camino de los demás lo tiene difícil, sin importar si fueron buenos estudiantes o no. Por ejemplo, todos esperan entrar fácilmente a la mejor universidad del país y conseguir un trabajo en una buena compañía que pague bien. Bien, pero este es el camino más difícil de seguir, porque no se garantiza el éxito ni esto te prepara para tu jubilación. Serás capaz de comer y de dormir, pero no tendrás un plan. Como tal, necesitas empezar a utilizar herramientas en este periodo. Y una vez que lo hagas, el resultado que obtendrás de esto inevitablemente va a tener un efecto realmente explosivo. La herramienta Atomi es parte de la industria de tecnologías de la información, ¿verdad? ¿Cómo piden los productos? Hacen una orden con su smartphone o con una computadora. Todos usan este método, ¿verdad? Cuando pagan su orden, no tienen que venir necesariamente a la compañía y tampoco pagan en efectivo su orden. Todos los pagos se hacen vía redes bancarias o con las tarjetas de crédito que ya tenemos, o el fácil sistema de poder pagar con nuestros smartphones. Todos pagamos usando estos sencillos sistemas de pago. Esto significa que todo ha sido agrupado en esta gran red. Una vez que empiece a mantenerse junto, entonces obtendrás algo llamado efecto bola de nieve. Tratar de hacer una pequeña bola de nieve puede ser difícil al principio debido a las posibles pérdidas. Sin embargo, si eres persistente y tienes paciencia, la pequeña bola de nieve puede crecer si la dejas rodar por una colina. Mientras empieza a agrandarse, tomará increíble velocidad como una avalancha y para tu sorpresa crecerá por su propia cuenta. Cuando los primeros miembros a los que arduamente les había dicho que hicieran este negocio, empezaron a hacerlo por su cuenta. Y aquellos que eran talentosos, o mejor que yo, empezaron a hacer Atomi después de unirse, en adición a una ráfaga de viento que nos rozó y fue así que un efecto muy sorprendente llegó a la existencia. Por eso, la gente que ha dicho que sería feliz con unos 2 mil dólares o 3 mil o incluso 5 mil dólares al mes, necesita forzosamente cambiar sus metas porque eso está en el camino de una vida normal. La principal razón por la cual estas personas fracasan es porque solo actúan para poder alcanzar esa meta. Si están en una situación que perjudique su orgullo, pensarán, ¿por qué hago esto para ganar 2 mil dólares o tengo que lidiar con esta humillación? Cuando piensan así, abandonan a sus socios. Entonces, la gente que establece su meta en 50 mil dólares piensa, ¿cómo es que esto es un problema si estoy ganando 50 mil dólares al mes? ¿Cuál es el problema por no poder dormir mucho? ¿O dormir en un sauna o dentro de mi auto o acurrucado en la sala de espera de la estación del tren si tengo la oportunidad de ganar 50 mil dólares al mes? Ni siquiera es problema para ellos. La gente que solo quiere ganar 2 mil o 3 mil dólares al mes piensa, Uy, no tendré suficiente dinero para la gasolina si voy allá, por lo que ni siquiera hacen el viaje. Y algunos más pensarán, ya es tarde, tengo que ir ahora, y empiezan a tachar a estas personas. Esencialmente, ellos no intentan hacer la bola de nieve inicial. Por lo tanto, cuando establecen sus metas, deben hacerlo apropiadamente. Tu meta u objetivo debe ser una donde no te arrepentirías, de morir por trabajar duro para conseguirla. Atomy es una compañía que utiliza la industria de la TI y puede doblarse porque es un negocio de mercadeo en red. Cuando te pones en contacto con un negocio que puede crecer continuamente y tener efectos explosivos, tus metas deben estar a la par con la compañía para poder ser compatibles. Si haces un negocio grande como este y estableces una meta pequeña, tus movimientos estarán limitados. Te desanimarás a la primera dificultad. Yo dije que la compensación está basada en las apariencias. Los ingresos es la compensación por lidiar con este tipo de persona, esa clase de persona y todo lo que pueda estar en medio de esto. Cuando la gente viene, también están las personas ridículas. Muchas personas pueden lidiar con esta y aquella clase de persona, pero no con las ridículas, porque son incapaces de tolerar a tales personas. Sin embargo, deben lidiar con estas personas porque se encuentran con ellas mientras más gente aparezca. La única forma en que pueden evitarlas es no conociendo personas. Por lo tanto, si su meta es mediocre o es normal, probablemente no tendrán éxito. Cuando hacen algo en lo que ganan 50 mil dólares al mes, lo que necesitan hacer es establecer altas sus metas mientras trabajan para alcanzarlas. La primera meta que debes tener es volverte maestro en ventas, que significa que necesitas encontrar 50 consumidores en tu pierna izquierda y derecha. Entonces, en promedio de los 50 consumidores que encuentras, 5 personas en cada pierna a menudo, esas personas se vuelven representantes. Así que los 50 consumidores que encuentras en cada lado incluirán a los 5 representantes. Además de esos 5 representantes, necesitas desarrollar y ayudar a dos personas en cada lado a que se vuelvan maestros en ventas para que seas promovido a maestro diamante. Una vez que ayudes a tus socios a pasar de maestro en ventas a maestro diamante, podrás ser promovido a maestro rosa de Sharon. Si puedes volverte un maestro autorosa de Sharon, no solo ganarás al menos 10 mil dólares al mes, sino también te unirás a las filas de otras personas exitosas. Como persona normal, sería considerado un éxito completo, ya que la mayoría establece sus metas para hacer 100 mil dólares al año. Esa es la meta que la mayoría tratan de alcanzar. Sin embargo, tus metas son más altas que esta porque te esfuerzas por ganar 50 mil al mes. Como tal, necesitas estar determinado a no ser normal, sino a alguien diferente. Vivir una vida mediocre es algo del pasado, ya que la gente podía vivir una vida feliz de esa manera. Hubo un tiempo en el que tratar de ser excepcional iba en contra del flujo. Por otra parte, si tratas de ser normal ahora, estarías oponiéndote al periodo. Debes ganar 50 mil al mes, aunque no quieras. Sí. Debes establecer tus metas así. En Atomid de todas las personas que deben estar viviendo vidas normales, hay muchos miembros que están ganando 50 mil al mes. Y yo creo que más personas vendrán detrás. Hay muchos miembros en el Club de Líderes Reales que están ganando de 20 mil a 50 mil dólares al mes, a pesar de que estuvieron viviendo menos que una vida mediocre. Durante los tiempos, cuando la gente usaba la hoz, personas que eran ligeramente más fuertes hacían más dinero. Sí, ya que podían cultivar parcelas más grandes de tierra. Ahora, en un tiempo donde la productividad está fuertemente basada en las herramientas usadas como capital, somos afortunados de que nuestra resistencia ya no es un factor porque puedes tener éxito usando bien las herramientas. Igualmente, siempre y cuando el conductor de la cosechadora pueda mover la herramienta, él no tiene que ser fuerte y tampoco excepcional. Sería una historia diferente si tuviera que construir una porque necesitaría una vasta cantidad de conocimiento. Sin embargo, en términos de operar una cosechadora, no es necesario ser conocedor en esa medida ni él requerirá una gran cantidad de resistencia. No les digo que construyan una herramienta como la cosechadora. Ni les estoy diciendo que creen una compañía como Atomy. En cambio, todo lo que necesitan hacer es usar Atomy y volverse un representante. Así de sencillo es. Así como aprender a manejar una cosechadora. Solo necesitas saber pocas cosas. De hecho, es más fácil que manejar una porque solo necesitas decir es grandioso y de bajo precio. Y decir, ven a la Academia del Éxito y a los seminarios de un día. Todo lo que necesitas hacer es seguir constantemente estos dos pasos. Pero, como dijo el Dr. Lee en su conferencia, muchos no son persistentes. Se dan por vencidos. Y dicen, ella no quiere venir. Necesitas hacerlo continuamente. Existen algunas personas que simplemente no se esfuerzan. A estas personas les hace falta la pasión. Tienes que ser apasionado. Y también persistente. Ahora bien, ¿necesitas ser realmente inteligente? No es necesario. No graduarte de una buena escuela. Ni tener una gran suma de dinero. Si tienes éxito debido al dinero, tus socios se desanimarán. Ellos pensarán, mi patrocinadora fue capaz de tener éxito porque tenía mucho dinero y pudo atender a los demás. ¿Cómo puedo tener éxito si no tengo suficiente para mí? Muchos socios bajo patrocinadores con dinero tienden a darse por vencidos porque se sienten superados por ellos. Puedes pensar que la gente te seguirá si das buenas conferencias, pero la gente se rinde pensando, ¿cómo puede alguien como yo alcanzar el éxito cuando ni siquiera puedo hablar así? Como tal, en lo posible, no debes confiarte en el dinero. No dependas del dinero porque la mayoría de la gente no tendrá demasiado dinero. Tus posibilidades de éxito aumentan debido a este hecho. Igualmente, no muchas personas pueden hablar bien. Bien, es por eso que los conferencistas algunas veces tartamudean cuando hablan. Entonces la gente piensa, apuesto a que lo puedo hacer mejor. Si la gente puede tener éxito así, estoy seguro que puedo alcanzar el éxito. Ahí es cuando consiguen el valor para hacerlo. El conocimiento de las humanidades es importante porque alcanzas el éxito con coraje, persistencia y pasión. Solo así lo puedes lograr. Así que, ¿de dónde vienen estas emociones y los sentimientos? Ellas se derivan del amor en nuestros corazones y de nuestro espíritu. Durante una promoción de maestría, un maestro diamante de 24 años habló sobre lo que lo motivó a alcanzar el éxito. Aunque él tuvo que dormir en su auto y trabajar hasta tarde en un sitio de construcción, estaba determinado a volverse demasiado exitoso y tuvo el coraje de hacerlo realidad debido al gran amor y a la enorme gratitud que este maestro sentía por su abuela. Si no sienten esa pasión, significa que no tienen amor en su corazón. Se considera mala a la gente cuando no puede encontrar el amor dentro de sí misma. Deben ser personas apasionadas, así que deben determinarse a volverse buenas personas. A decir verdad, si hubiera vivido mi vida por mí mismo, no hubiera sido capaz de subir, de recuperarme. Hubo un tiempo en el que caí en el abismo del fracaso. Me enfermé seriamente cuando eso sucedió, pero creí que era capaz de recuperarme porque el amor me dio la fuerza. pensé, si muriera sin intentar recuperarme, ¿cómo viviría mi amada esposa por el resto de sus años? ¿Y cómo será el futuro de mis hijos? Además, me pregunté cómo se sentiría mi madre si no pudiera recuperarme como ella lo deseaba. mientras estaba viviendo una vida normal, vi a personas pasando tiempos difíciles. Así que, si no hubiera tenido el amor, el afecto y la pasión para ayudarlos a levantarse de nuevo, no creo que hubiera sido capaz de lidiar con las dificultades que surgieron cuando empezó el proyecto Atomi. Atomi enfrentó dificultades en el principio. Fue muy difícil. Bien, de todos modos, en estos días y esta época, las metas que establecen para sí mismos deben ser mejor que vivir una vida mediocre. ¿Están de acuerdo? Bien, de lo contrario, estarán viviendo en dificultades. Necesitan cambiar la forma en la que piensan el paradigma y el proceso de sus pensamientos respecto a este mundo. Pero algunos aún piensan, me gusta vivir una vida normal. Les digo que necesitan rechazar lo mediocre. La vida normal del pasado y del presente es totalmente diferente. Hubo algún tiempo en el pasado donde podía ser feliz viviendo una vida anormal. Sin embargo, en esta época donde las herramientas han sido desarrolladas, necesitas rechazar vivir una vida mediocre. Eliminen el pensamiento de ser normal de sus mentes. Si continúan estableciendo sus metas para una vida promedio cuando los tiempos están exigiendo algo que sea demasiado especial o absoluto, igual van a fracasar en la vida incluso si alcanzan su meta u objetivo. ganar 50,000 al mes es mediocre o es normal. Correcto, no es algo que sea común. Necesitan establecer metas que sean buenas. No tienen la necesidad de alcanzar el éxito solos con sus propios esfuerzos porque tienen una herramienta llamada Atomy. Esta asombrosa herramienta los volverá exitosos, muy exitosos. Así que no tienen que hacerlo por su cuenta. Si tuvieran que crear el plan de compensación tendrían que pasar por 10 años de dificultad y leer cientos de libros para hacerlo. Yo leí alrededor de 250 libros para entender qué es la industria del mercadeo. En Red tuve que memorizar todos los diferentes planes de compensación que cada compañía usó durante los últimos 50 o 60 años. Después de analizar y encontrar los buenos puntos tomé lo que encontré y creé el plan de compensación para Atomy. A pesar de que las otras compañías han estado revisando y corrigiendo constantemente sus planes de compensación Atomy siempre ha tenido el mismo sistema desde el principio y nunca ni siquiera una vez lo he cambiado. ¿Por qué? Porque lo hice directamente después de haber experimentado todo aquí. Si les digo que creen tal negocio de mercadeo en Red ahora creo que sería muy difícil para ustedes. Incluso si pudieran hacerlo tal vez les tomaría 15 años antes de poder crear este negocio. Yo ya hice eso por ustedes. ¿Verdad? Básicamente les estoy dando una cosechadora gratis para que ustedes la manejen. Todo lo que tienen que hacer es manejarla y cosechar lo que sembraron por tanto tiempo. Así que desechen cualquier idea sobre el uso de una hoz y de vivir una vida normal. En cambio utilicen herramientas y capital como esta cosechadora y tengan la determinación de ser exitosos. Una vez que alcancen el éxito tomen la iniciativa de mostrar bondad porque muchas personas aún están usando una hoz. Tratar de descubrir cómo volver los conductores de cosechadores es la mejor forma de mostrarles bondad. Para la gente que no va a cambiar de parecer hay que ayudarlos para que no se vayan a morir de hambre. Van a conocer gente que es así, claro. Estas personas puede que tengan alguna incapacidad o están demasiado jóvenes para entender. Incluso puede que sean muy viejos para cambiar su rumbo. Para las personas que están en desventaja con la sociedad necesitamos ser bondadosos y compartir con ellos. Como tal, deben establecer sus metas para poder ganar 50 mil al mes y tener la determinación de no vivir una vida que sea normal ni que sea mediocre. Si quieren ganar 50 mil al mes, primero necesitarán encontrar 50 consumidores en su lado izquierdo y en su lado derecho. Ahora, el tiempo que le tomará a cada uno será diferente. Algunas personas lo volverán su profesión principal o no dormirán para intentar hacer esto de dos a tres meses. Otros puede que se preocupen por su jubilación y su familia pero no sienten demasiada presión así que planean hacerlo de seis meses a un año. Aunque la duración puede ser diferente para cada persona el objetivo final para todos es encontrar 50 consumidores por cada pierna. A partir de ahora salúdense así. Su mano para adelante y digan 50 mil dólares al mes. Repitan después de mí. 50 mil al mes. Bien, espero que ustedes se vuelvan exitosos y ganen 50 mil dólares al mes. Gracias por escucharme.